¿Qué pasa mi gente? El día de hoy tenemos este armado de PC Gamer de 1.2 millones de pesos O lo que serían aproximadamente como unos 1.300 dólares Tenemos esta PC Gamer que nos han encargado Así que ya pueden ir viendo un poquito acerca de lo que se viene para este computador Estas son un poquito las muestras de las piezas que tenemos dentro y instaladas en el equipo Como siempre, obviamente, bueno, la verdad es que el armado lo grabé para TikTok Lo grabé en formato vertical Así que también les voy a dejar un par de tomitas de cómo fue el proceso de armado Ustedes ya saben, bueno, abrir un poquito la palanquita, poner el procesador Ubicar un poquito la memoria RAM Después nos vamos a la SSD en 1.2 de Kingston ¿Sabes? Un poquito de ese tema de desarrollo Y luego ya montamos todas las cositas ya, lo que sería dentro del gabinete Vamos a mostrar un poquito acerca de qué componentes utilicé para armar esta PC Gamer Y también les voy a mostrar el rendimiento en juego Para que también puedan gozar y saber cómo rinde una PC Gamer de 1.300 dólares O lo que sería también acá en Chile, en el mejor país de Chile por supuesto 1.200.000 pesos chilenos Si estabas buscando crear tu prototipo de PCBs para proyectos de robótica o electrónica Entonces dale un vistazo a PCBWay Y podrás mandar a fabricar todo lo que tú quieras a bajo costo Impresiones en 3D en PCBs personalizados y a medida Escoger que sea de varias capas O pedir que sea realizado con diversos materiales para que tu proyecto contenga todo lo necesario Ya sea que solamente quieras una pieza o varias Puedes ver los precios y parámetros para construir finalmente lo que siempre has querido Muchas gracias a PCBWay por el apoyo y continuamos Vamos a ir viendo entonces los componentes sobre esta PC De procesador vamos a utilizar el Ryzen 5 7600 Como sabes este procesador es del reciente socket AM5 con 6 núcleos y 12 hilos Como placa madre la Pro B650M de MSI Supuesto compatible con el socket AM5 Como memoria RAM utilizaríamos un kit de Corsair El cual contiene 2 módulos de 16 GB de RAM Dándonos como resultado 32 GB de RAM en DDR5 a 5200 MHz Como tarjeta de video la RTX 4060 Ti Asus Dual Lograremos asegurar muchísimos FPS con la potencia de esta gráfica El almacenamiento 1 TB es lo más recomendable hoy en día para guardar nuestro sistema operativo, programas y juegos En este caso estamos utilizando el NV2 de Kingston Un excelente M.2 y excelente marca con 3 años de garantía para este producto Alimentaremos toda esta PC Gamer con esta fuente de poder de 650Watts Con certificación 80 Blood Bronze de la marca Thelma Ray Con estos Wats sin duda estamos sobradísimos y en parte es bueno para el largo plazo Y con la ayuda de un disipador de las mejores marcas internacionalmente Deepcool Lograremos a friar nuestro Ryzen En este caso utiliceremos el AK400 Zero Dark Plus Con excelentes terminaciones, 2 ventiladores y 4 headpays de cada lado con pasta térmica preaplicada Todo esto dentro de este gabinete El Archon 2 RGB de la marca Cowart Contando con 3 ventiladores de lateros y posibilidades para poder cambiar las lucecitas Las cuales entre más lucecitas tengamos, más FPS tendremos en nuestros juegos Ya con todo mencionado vamos a ir viendo las pruebas de rendimiento para este equipo Warzone en calidad de extremo, toda la calidad máxima posible Vamos a más de 130 FPS estables De Advidaleck en Ultra vamos al máximo permitido por el juego Más de 120 FPS Si existiera una forma de deslimitarlo probablemente iremos a muchísimos más FPS Lagme y Google en gráficos altos El juego sin mejora, ni ayuda, ni nada que nos pueda ayudar para aumentar un poquito más los FPS Vamos a un promedio de 70 FPS Por ahí, de modo rendimiento vamos a un promedio entre los 300 a 400 FPS Y si lo subimos a DirectX 12 con gráficos altos vamos a más de 80 FPS Valorant en gráficos máximos vamos por solo los 500 a 600 FPS Eso sí, yo siento que aunque juegue a más de 500 FPS las manos no vienen incluidas Como último juego Overwatch Gráficos épicos de lo más épicos, de lo más alto, de lo más alto Vamos a un promedio de 180 FPS hacia arriba Cuéntame que opinas respecto a este equipo ¿Qué te ha parecido esta PC de 1.2 millones de pesos chilenos o casi 1300 dólares? Si te ha llamado la atención algún detalle en particular Cuéntame cuál debería ser el siguiente presupuesto del siguiente PSGamer Y si quieres uno similar y cuentas con el dinero entonces puedes dirigirte al link que está en mi biografía Y podríamos coordinar una reunión para armar tu próxima PC Gamer a tu propio gusto, presupuesto y completamente personalizado Si quieres ver más PC Gamer y cómo es el proceso de armar una paso a paso Entonces te invito a seguirme en mi TikTok y en mi Instagram Ya que subo contenido todos los días Si te gustaría conocer mucho más sobre el mundo del PC Gamer en calidad-precio Entonces no olvides seguirme y darle like al video para más contenido Como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!